Good morning viajeros queridos, adorados, preciosos, del bien. Bienvenidos a Animal Kingdom. Animal Kingdom es el parque temático más grande de Walt Disney World. Abrió en 1998 y es una mezcla de parque de diversiones con un zoológico. Hay más de 1,500 animales en exhibición, la mayoría adquiridos de otros zoológicos. Está dividido en cuatro diferentes tierras y prepara una expansión para el próximo año. Miren, detrás de nosotros está el árbol de la vida, es el símbolo de Animal Kingdom. Es un árbol obviamente artificial, pero en su tronco tiene tallado más de 300 animales y es muy divertido empezar a buscar algunos porque están muy bien camuflajeados. Yo ya vi un tigre, un qué más? Una pata, un pescado, una pata de elefante, un búfalo. El cuadro está allá arriba. El águila. El águila. ¿Eso es un oso? Creo que sí. Estamos exactamente abajo del árbol, entrando a la atracción en tercera dimensión de Box Life. Y lo padre de esta atracción es que como estás abajo del árbol, puedes descubrir más animales que están escondidos. Flamingo. Pumba. Un lémur, un lémur, un lémur. Me encantó. Es de las cosas más bonitas que hemos visto. Está padre, está simpático, es 4D, te hacen cosas, te avientan cosas. Esta es la tierra africana y como pueden ver, la verdad, la gente de Disney se luce. Toda la decoración, la ambientación es, haz de cuenta que estás en África, hasta los cables, todo. Es increíble, porque los Imagineers, la gente que se dedica a hacer esto, viajan y entonces toman fotos de los lugares y lo recrean exactamente. Es impresionante lo que hacen y Fer y Eric bailan. Y no podemos estar en África sin hacer un safari. ¿Usaron su Fast Pass? Correcto. Sí, y pasas bien rápido. Persona mala. Miren cuánto Fast Pass traigo. Les voy a contar un dato. Mira, Walt Disney fue un viajero empedernido, por eso yo lo admiro. Viajó por muchísimos países, inspirándose para sus películas y obviamente también para los parques. Cuando Walt Disney creó el Jungle Cruise en Disneyland, él quería que los animales fueran reales, pero pues era prácticamente imposible, por eso se crearon los animatrónicos. Este safari era como el sueño de Walt Disney, de poder hacer una atracción con animales reales y lo estamos viviendo. Está bien padre los girafos. La verdad es que a mí lo que me gusta es, hay muchos zoológicos en el mundo, pero este paseo, lo que me gusta es que todos los hábitats están súper bien camuflajeados. Entonces parece que están ahí, que nada te divide de ellos, aunque sí es completamente seguro. Ya hicimos el safari, pero África, África, no puede estar así al 100% sin el... ¡Así, uña! ¡Baba, Yiji, baba! ¡Ayú! ¡Unos timones! Alan dice que quiere uno de mascota, y también a mí me gustaría, pero solo si canta y tiene un cerdo de mejor amigo. Estoy traumado con el gorila, más bien la familia de gorilas que hay ahí, pero el macho ese, espalda plateada, está impresionante. Es la tercera vez en mi vida que vengo a este parque y nunca había visto a los gorilas. ¡Qué animal tan increíble! Ok, son mucho más interesantes que eso. Hola. Y te da la espalda y dice, no me estás molestando. Te volví a ver como, ¿y qué me ves? Estamos entrando a Asia, y la verdad esta es de mis zonas favoritas, porque está todo ambientado. ¿Te sientes en Nepal? Estamos entrando a Nepal, como en México, que México está lleno de nepales, por todos lados. Dios mío, ¿por qué día dos? Te digo que de verdad se siente uno como si estuviera viajando en un lugar exótico. O sea, lo reproducen muy, muy bien. Ahí hay un teatro, hay un espectáculo que se llama Flights of Wonder, que es un espectáculo de aves, por si les interesan las aves y lo quieren ver. ¡Ah! ¡Ah, ella! Mira a dónde nos estamos acercando. ¿Qué vamos a hacer si llegamos ahorita y hay gente? ¡Les vamos a pegar! ¡Ah, no! Vamos a utilizar nuestra Magic Band para nuestro Fast Pass, que ya lo programamos para subirnos al Everest. Oigan, programen, planeen bien, se lo estoy diciendo en todos los videos, pero planeen bien. Si no tienen su Magic Band, con su boleto, todo el mundo tiene derecho a Fast Pass, les va a servir de mucho para las atracciones más populares. Oye, creo que no rebasas el nivel de... Pero el nivel de pie, sí. Este es de mis juegos favoritos, uno, porque tiene adrenalina a tope. Dos, porque la ambientación de todo el juego está increíble desde que entras a las filas, te sientes en Nepal, ves detalles. Mis respetos para todas las personas que han subido el Everest. Yo creo que es todo lo más cercano que vamos a estar, Fer. ¿Voy a vomitar? Probablemente. Y vas a conocer a un personaje mítico que se esconde bajo las nieves. Me siento en Nepal aunque nunca he ido. Me acabo de preocupar. ¡Wow! ¡Ay, está roto! ¡Zack! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Animal Kingdom es una especie de parque temático con zoológico entonces vas caminando y hay un chango ahí vas caminando y hay hay un popótamo miren hemos descubierto una fuente mágica en serio que este o sea este parque para la gente que nunca ha tenido la oportunidad de viajar como hacia otros países se parece mucho y está bien padre y ves de repente cosas como muy exóticas y como muy emocionantes y para los que hemos tenido la oportunidad de repente de ir lejos hacia lugares exóticos te recuerda mucho y está muy bonito como pueden ver el parque está tapado en varias partes porque están construyendo en este lado están haciendo el nuevo show que se llama rivers of light que es muy parecido al world of color en los ángeles también aquí van a ser la nueva tierra de avatar que abre probablemente este año sino el próximo y pueden ver ya algunas partes de pandora que se ve increíble y también atrás de mí aquí hay un teatro aquí se presenta finding nemo el musical un show de unos 40 minutos como un poe sal�ista los marcos los marcos cámaros los marcos los marcos los que no es tan solo manejando un montaje los marcos los marcos vía los marcos los marcos los marcos ee figure la ciudad Estamos en su pancita Detrás de mi se encuentra Dinorama Es un área para los pequeñitos, para los más chiquitos Hay una parte tipo feria Hay una pequeña montaña rusa Esto es para que los más pequeños también se diviertan en Animal Kingdom Y cerca de aquí hay un juego para adultos que a mi me gusta, me emociona Está muy oscuro Pero yo les narro que estamos viendo muchos dinosaurios increíbles Y que hasta ahorita todo está bien Ya no están bien las cosas Sobrevivimos No le dan las manos al tiranosaurio Rex Oigan ya nos vamos de Animal Kingdom, acabamos este parque Yo mi juego favorito yo creo que es el Everest ¿El de ustedes? La cosa de los bugs, abajo del árbol Yo estoy entre el Everest y el de los bugs, está increíble Bueno este parque generalmente abre menos horas que los demás Porque pues como hay animales y es rata temprano Pero cuando abra lo de Avatar y el nuevo show de Rivers of Light Pues cambiarán las cosas Vamos a terminar temprano aquí en Animal Kingdom Porque les tenemos otra sorpresa He preparado una serie de 7 videos para que tu viaje a Disney World sea mucho más fácil Da click sobre la imagen del parque que deseas conocer Así como en el video de Tips o el centro de entretenimiento Disney Springs Si estás viendo este video en un móvil encontrarás los links en la caja de descripción Que tengas un viaje mágico Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el mundo Nuestra tienda en línea Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta